La venganza de Maricruz ha comenzado. No, Miguel, pase, señora Narváez. Tenga piedad de mí, señora. ¿Acaso la tuvo usted conmigo? Ya está todo listo, señora Narváez. Ahora agáchese sobre el lodo y con sus dientes vaya sacando los tagares uno por uno. Ahora mismo. Este miércoles al terminar Laura.